...que estuvo involucrado en la detección de esta cepa en Uruguay. Estamos en contacto con su director, con Rodney Colina, con quien ya hemos conversado en otras oportunidades. ¿Qué tal, Rodney? Bienvenido, gracias por atendernos. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Gracias a ustedes. Buenos días. Buen día, ¿cómo andas? Rodney, antes de entrar de lleno en la cepa, sería bueno que explicaran cuál fue la innovación, el trabajo que hicieron con este grupo de trabajo que está analizando la secuenciación del virus, del nuevo coronavirus, para detectar esta cepa y también para generar insumos para poder ir siguiendo cómo es el pasaje de esta cepa por el territorio uruguayo. Bien, hace aproximadamente un mes generamos un consorcio para estudiar este fenómeno que genera este virus, que es la constante capacidad de mutación y de cambio, asociado al tema de que en Brasil se había generado una alerta muy grande a partir del descubrimiento de esta cepa P1 y otra que se llama P2 en el último trimestre del año pasado. Es así que se generó un consorcio entre la Universidad de la República, el Instituto Bater y el Ministerio de Salud Pública, con el eval del Ministro de Salud Pública. Este consorcio tiene tres grandes partes, digamos. Una que involucra a los laboratorios que estamos involucrados en el diagnóstico, que están en el interior del país y también en Montevideo. Involucra luego una parte que tiene que ver con el screening de muestras, el análisis de las muestras positivas, para poder detectar alguna de estas tres variantes que ustedes saben que existen y que han revestido una gran importancia a nivel global, que es la P1 brasileña, la de Manaos, la de Inglaterra y la de Sudáfricana. Y posteriormente la muestra queda positiva, se secuencia, se hace la secuenciación de las muestras para confirmar el hallazgo y en paralelo se hace la secuenciación al azar de alguna de las muestras positivas para poder detectar otras nuevas variantes que aún no han sido reportadas. Luego se genera un informe técnico que es elevado al Rector de la Universidad de la República, al Director del Instituto Bater y al Ministro de Salud Pública. Pero en concreto, una de las innovaciones que presentaron esta semana fue que ahora con los test de PCR van a poder identificar ya de por sí de qué tipo de cepa, por lo menos si estas cepas que ya están identificadas corresponden a esos casos activos que se van detectando, ¿no? Exactamente. El grupo que dirigen, Gonzalo Moratorio, el colega Gonzalo Moratorio y Pilar Moreno, implementaron una tecnología, una técnica que permite detectar las tres variantes de manera muy rápida. Esa metodología va a ser transferida a los laboratorios acá en el interior y a los laboratorios que están haciendo el diagnóstico con este video y permite hacer un rápido estudio de las muestras para saber cuáles tienen las variantes. De esa manera fue que se generó este primer informe que se anunció el lunes por conferencia de prensa junto al ministro que nos llevó a detectar la presencia de la variante P1 en siete departamentos del país, a lo cual se sumó un informe que hace el Laboratorio de Salud Pública, del Ministerio de Salud Pública, demostrando la circulación también en la ciudad de Rivera en un porcentaje aparentemente bastante alto. Colina, ¿era evitable la llegada de esta cepa a Uruguay o era algo que eventualmente iba a pasar más allá de los cuidados y en algún momento va a ser la cepa predominante como lo ha anticipado el Ministro de Salud Pública? ¿Qué opina? Bien, esta cepa P1 que llega ahora, como las otras que pueden llegar, ¿verdad? La sudapicana y la de Inglaterra. Recuerdo que esta cepa P1 está ampliamente distribuida ahora a nivel global, a nivel mundial, no solo acá en la región, como también está pasando con la de Inglaterra que está generando bastantes preocupaciones. No, no era evitable esto. Es imposible evitar que ingrese al país, sobre todo con la conectividad que tiene Uruguay con Brasil en las regiones de frontera seca que tenemos, donde en realidad son ciudades únicas, más allá de que sean binacionales. Es como lo que ocurrió cuando ingresó el virus por primera vez al Uruguay el viernes 13 de marzo del año pasado, era prácticamente inevitable que el virus llegara a Uruguay. Lo que sí es evitable es lo que está ocurriendo ahora en Uruguay, el grupo de medidas que se están tomando para evitar la dispersión. Pero en Brasil esta cepa se ha tornado muy mayoritaria, prácticamente dominante, hay poca presencia de las otras ahora. ¿Nos va a pasar eso o podemos evitar que nos pase eso? Yo creo que nos va a pasar eso. Yo creo que eso va a ser inevitable. Dado que Uruguay está en la franja de transmisión comunitaria descontrolada, en la cual hay un porcentaje importante de casos positivos que no tienen nexo epidemiológico, es altamente probable que haya una dispersión importante de la cepa P1 a nivel país. Porque la forma en como la transmisión se da en esta cepa es mucho más eficiente que en las anteriores. Entonces la diseminación geográfica, como ustedes pueden ver, ya están en siete departamentos en el primer informe, luego se descubre que están en Rivera. Vamos a estar haciendo ahora estudios también de la región noreste en el marco del consorcio. Es rápidamente eficiente su distracción a la electoral. Así que nosotros tenemos que plantarnos frente a la pandemia como un combate frente a la P1 a esta altura, no es otra cosa. Es un combate contra el coronavirus, ¿verdad? La variante P1 es una variante que ahora está seleccionada positivamente para que ocupe, digamos, todo el nicho que ocupaban las estilpes anteriores. Pero en realidad hay que tener en cuenta que ahora es esta cepa P1. En un futuro pueden surgir otras variantes que pueden ser más eficientes que esta y ser suplantadas. Acá lo que se está haciendo a nivel de investigación en laboratorios que tienen las capacidades para hacerlo es estudiar qué impacto tienen estas cepas y la vacunación, las vacunas desarrolladas hasta el momento, para poder probar de esa manera la eficiencia de las vacunas en la población que es largo. Colina, tú lo decías, recién pueden aparecer otras cepas, otras variantes. ¿Esta es la más grave, la más agresiva que tenemos en el momento o ya se ha identificado en algún lugar, alguna que pueda ser peor todavía? Bien, los estudios que hay hasta el momento de esta variante genética P1 demuestran que se transmite mucho mejor, pero no se ha podido demostrar que tenga más letalidad. Hay algunos resultados que están demostrando que también se transmite mucho mejor en fracas y etarias más jóvenes, entre niños, adolescentes y jóvenes, pero no con mayor letalidad. O sea, no genera más síntomas ni síntomas más graves en niños o en jóvenes. Exacto, no se ha podido demostrar eso. Lo que sí se ha demostrado es que aumenta su transmisión y por tanto el número de casos. Sin embargo, la variante de Inglaterra sí tiene algunas connotaciones que están empezando a salir en algunas publicaciones de mayor gravedad, de mayor severidad, aparte de transmitirse mejor también. Yo les recuerdo que las variantes genéticas que están surgiendo surgen hacia fines del año pasado. En particular esta de Manao se descubre en Japón y luego empieza a generarse en Manao justamente el brote principal en la cual ya había circulado una estirpe anteriormente y las personas se reinfectaron. Hubo muchas reinfecciones de personas que ya habían estado infectadas y se infectaron nuevamente, pero esta vez con la variante P1. O sea que es un tema a monitorearlo y la herramienta de lo que nosotros llamamos la epidemiología molecular y el seguimiento de firme, de cepas en tiempo real pasa a ser una herramienta central para la toma de decisión. Colina, usted mencionaba el tema de las vacunas. Se ha señalado por parte de otros integrantes de la comunidad científica de nuestro país que las vacunas que tenemos actualmente en Uruguay, tanto la de Sinovac como la de Pfizer, son efectivas para tratar esta cepa P1, pero que las personas que ya tuvieron COVID, la inmunidad, que tampoco es para siempre, que dura unos meses, no cubre la nueva cepa, digamos. Las personas que ya padecieron la enfermedad con la cepa original, digamos, no están inmunizados para prevenir el contagio de la P1. Bueno, ¿es así? ¿Funciona de esa forma? ¿Y cómo se da en los casos de personas que ya tuvieron la enfermedad? Sí, y nosotros tenemos los respondes que hay de la Sinovac, personas que estuvieron infectadas con la cepa inicial, original, o variantes iniciales, que después en algunos casos empezó a haber reinfección de esta variante. No se puede ocurrir en Uruguay. Lo que sí es importante destacar es que cuando una persona se infecta con este virus, genera una inmunidad de mediante largo plazo. Aún no se sabe cuánto tiempo se sostiene, porque la pandemia es relativamente nueva en el mundo. Pero lo que sí es claro es que las vacunas que hoy están teniendo en particular Pfizer y Sinovac, los estudios que se han hecho hasta el momento demuestran que protegerían contra P1. Eso es una cuestión que es importante de decirlo. Si bien hay estudios a nivel de virólogos que están haciendo estudios concretos, que están demostrando que dos o tres de las mutaciones de estos virus tienen, porque surgen mutaciones en un proceso que se llama convergencia evolutiva, son mutaciones que ocurren en el virus en distintas áreas geográficas del mundo y al mismo tiempo. El virus va mutando y va encontrando la forma de adaptarse a nuestra especie de manera mayor, más eficiente. Lo que se está demostrando, y esto lo voy a decir, es una investigación que puede llegar a ver en un futuro una suerte de escape a algunas cuestiones que tengan que ver con la protección de las vacunas. Pero hasta ahora las vacunas generadas protegen contra esta cepa. Por eso digo la importancia del estudio y del monitoreo en tiempo real de las variantes genéticas y a su vez estar constantemente siguiendo la bibliografía y el grado de avance de análisis que hay en esta P1. Colina, este dato a propósito de que se dan reinfecciones con la P1, ¿implica un cambio en la estrategia de vacunación? Porque, por ejemplo, las personas ahora se vacunan, creo que se redujo, los que ya tuvieron coronavirus, se baja de seis a tres meses el plazo para poder vacunarse, pero lo que me suje pensar es si en realidad uno se puede reinfectar contra la P1 y lo que es esperable es que la P1 sustituya las otras cepas y variantes que están circulando en territorio nacional, no tiene mucho sentido suprimirle a esas personas la posibilidad de vacunarse y estar protegidas contra el virus. Exactamente, totalmente. El Ministerio de Salud Pública ha marcado una pauta de seis meses para comenzar con el plan de vacunación en personas que ya se han identificado. Esa pauta ahora se está bajando a tres meses. Nosotros hicimos un estudio acá en Salto, un grupo interdisciplinario, demostrando que la inmunidad de las personas se sostiene hasta ocho meses, que fue lo que pudimos analizar en el primer grupo de personas que empezó al país allá el 13 de marzo. Y hay otros trabajos que se están haciendo a nivel global en ese sentido. Explico esto porque en realidad lo que sí se está demostrando es que la inmunidad generada por vacunas es mucho más potente, es mucho más fuerte que la inmunidad generada por la inspección natural. Pero entonces ese plazo de ahora de tres meses podría eventualmente suprimirse? ¿Cómo? Ese plazo de tres meses que está ahora podría suprimirse? A la cualidad, me estás preguntando. Sí, a partir de la aparición de la P1 es razonable mantener ese plazo de tres meses o en realidad como la inmunidad de la vacuna es más potente que la inmunidad del virus y la P1 produce reinfecciones, en realidad habría que sacar esa condicionante. Yo quiero expresar algo que tiene que ver con la finalidad de la vacunación. La finalidad de la vacunación es generar protección en las personas y evitar que terminen un cepillo. Las personas pueden volver a infectarse incluso después de estar vacunados. Entonces la pauta de bajar de seis meses a tres meses en los ya infectados es una pauta importante. Pero esto depende directamente de decisiones del Ministerio de Salud Pública y también depende del acceso a las vacunas que como ustedes saben es un gran problema a nivel virtual. Uruguay empezó a vacunar a principios de marzo y realmente está avanzando una velocidad muy importante. Pero ahora quiero dejar claro un mensaje que tiene que ver con la gente que decide no vacunarse. Cuando decidimos no vacunarnos nos transformamos en vectores de transmisión del virus. Pero por otro lado, a nivel biológico estamos dando la chance a este virus a que se replique, a que se multiplique dentro de esas personas que deciden no vacunarse. En un contexto de vacunación eso experimentalmente en la biología son saberes muy antiguos que demuestran que le damos más chance al virus para que se adapte frente a estas vacunas y pueda escapar. ¿Entiendes? Entonces, tenemos por un lado la suplantación de la cepa P1 que eso es muy probable que ocurra porque es lo que estamos viendo en otra parte del mundo y en Brasil en particular. Pero por otro lado, en paralelo tenemos el avance de la vacunación que es la única herramienta que tiene hoy en día el ser humano para combatir esto. Clarísimo. Bien. Rodney Colina, director del Laboratorio de Virología Molecular del Centro Universitario Regional Litoral Norte. Muchas gracias por estas respuestas. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Muchas gracias. Bueno, claro.